¿Qué onda pandilla? Espero se encuentren de lo más chévere. El día de hoy vamos a hacer este engarce. Se ve un poco complicado, pero una vez aprendiéndose la serie de movimientos, verán que es muy fácil. Les recuerdo que el alambre que utilizo es de acero inoxidable, esta vez utilizaré calibre 22. Empecemos. Les recuerdo tener a la mano sus pinzas cónicas, pinzas planas y pinzas de corte. Lo primero que vamos a hacer es dar una vuelta, vuelta y media en realidad, de esta manera. Ya que estamos aquí, vamos a girar y aquí vamos a dar una vuelta. Seguimos en esta posición para enseguida dar media vuelta y nuestra alambreguía pasa por arriba. Ahora lo tomamos para regresarlo hacia arriba. Y aquí vamos a dar la vuelta hacia atrás. Así. Bien. Una vez estando en esta parte, vamos a tomar aquí y vamos a dar vuelta. Así. Para enseguida hacer esto, dejar un espacio y regresar nuestro alambre. Para que quedemos en la posición original. Así. Ya estando aquí, vamos a repetir la vuelta. Y se repite toda esta serie de movimientos. Una vez teniendo el largo, vamos a atravesar un alambre guía. Dejaremos restante de ambos lados para poder hacer el amarre y las figuritas que van a adornar. Bien, ya que tenemos esto, vamos a poner nuestra pieza. Apretamos. Que quede bien apretadita. Y para tapar el amarre que hicimos, vamos a hacer un tubito. Esto lo hacemos así. Damos una serie de vueltas, ya dependiendo el largo que queramos. Yo voy a dar cuatro. Pueden dar las que gusten. Eso ya depende de su trabajo. Cortamos. Y la vamos a colocar. Estando aquí. Estos alambres los vamos a cortar. Del mismo tamaño. Cortamos el sobrante. Y hacemos los espirales. Así. Una vez teniendo esto, ya solamente es cuestión de regresarlos. Darles la vuelta. Para que se vean por el frente. Esto nos sirve de adorno. Y quedará. Así. Y aquí con dos argollitas, hacemos el pasacadenas. Muy bien amigos. Espero me haya dado a entender. Si no, ya saben. Cualquier duda, comentario, referente a este trabajo. Pueden hacerme comentarios en la página o en el canal de YouTube. Pues muchas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Sigamos practicando. Y sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Cambio y fuerza. Gracias. Gracias.